La política integral de niñez, adolescentes y juventudes está dirigida a integrar los factores que intervienen en las condiciones en las que se desarrollan los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes en este municipio de Pilón. La política también favorece el desarrollo integral, tanto en la personalidad, en lo físico, en lo intelectual, en lo cultural, en lo afectivo, en lo económico, en lo social y en la parte política. Creo que eso es una de las esencias que persigue la política y que considero que es un aspecto importante en estos tiempos en que hay que darle mayor participación a los jóvenes en todos los procesos de análisis de cualquiera de las normas, de las resoluciones que se estipulan dentro del sector y sobre todo que ese análisis se haga en conjunto con las familias para que cada uno tenga el conocimiento pleno de lo que se requiere en esa política. El sector de educación en este territorio trabaja para responder y articular políticas, programas y planes sectoriales dirigidos a cada uno de ellos, en fortalecer espacios y mecanismos de participación y evitar desigualdades sociales. De todas formas, la política favorece y reconoce los derechos de los niños, de los jóvenes y adolescentes con un enfoque participativo a partir del objetivo general que tiene y de los 14 objetivos que persigue. En esta política integral, los educadores pilonenses y su personal de apoyo asegura la fortaleza de valores, un crecimiento en las aspiraciones y proyectos de vida por los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes en pos de un futuro próspero con un desarrollo de igualdades y oportunidades. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.